Bien, entonces el día de ayer comenzamos, estuvimos hablando de observación, medición y sistemas de miradas. Hablamos un poco de la historia, del conocimiento más que nada, a los antecedentes, a la física que vamos a abordar cuando es que me explico. Bien, hablamos de las cantidades fundamentales que son parte del sistema para poder medir. ¿Qué medir es necesario para conocer con mayor seguridad, con mayor precisión? Lo primero que tienes que hacer es observar. Lo siguiente que tengo que verificar es que lo que observé sea cierto. Ya vimos que nos podemos engañar, nuestros sentidos nos pueden engañar, por eso tenemos que verificar que observemos, que lo que observemos sea cierto, sea probablemente cierto. Y no solamente nuestros sentidos nos pueden engañar, sino la forma en la que observemos, desde donde observemos y cómo observemos, puede provocar que tengamos, si no visiones falsas, si parciales, solamente una parte de la realidad, por eso es importante dedicarme a los que estamos viendo. Y una vez que lo vemos y que sabemos que es cierto, entonces aprendimos que debemos medirlo de alguna manera, contarlo. Contar es medir, medir cantidad de cosas, de entes, pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, en el sistema actual. El sistema actual de los humanos es que es decimal. ¿Por qué es decimal? Porque tiene diez dígitos. Porque tiene diez dígitos. ¿Y por qué tiene diez dígitos? Porque con eso se conforman los demás números. A ver, ¿pero qué son los dígitos? Son una serie de... Los dedos. Dígitos sobre los dedos. Hablamos de las boyas digitales. Por eso contamos con diez. No sé, ¿será por eso que los mayas tenían un sistema vigesimal? Y no decimal. ¿Por qué vigesimal? Significa que la base era veinte, no diez. ¿Y por qué veinte? Pues vivían en Yucatán, andaban en cuaraches, entonces pueden contar con los tres de otras mamas, y eso es lo que se da oído. Quizás en Yucatán, hace sesenta y cinco millones de años, no hubiera caído el meteorito de Chicxulú. Los dinosaurios nos habían extinguido. Los mamíferos que existían, entonces, eran del tamaño de ratas o ratones. Quizás no hubieran pasado de ahí, porque eran depredados por los dinosaurios. Y quizás quienes hubieran continuado en la evolución, tal vez hasta desarrollar inteligencia equivalente a la humanidad actual, o quizás más. Serían descendientes de los dinosaurios. Muchos de los dinosaurios, como los terápodos, tenían tres dedos en las manos, y tres dedos en los pies. Entonces, ¿cómo sería, haciendo una historia alterna, hipotética, un escenario alterno de evolución y de la vida en la Tierra, ¿cómo sería su sistema matemático? ¿Sistema numérico? ¿Numérico? ¿Sistema numérico? ¿Sistema numérico? ¿Sistema numérico? ¿Base seis? ¿Por qué tenían tres dedos en cada mano? ¿No era masiva? ¿Más o menos? El dinosaurio. Y además, no hubieran usado corbata. No sabían poder... ¿Tú tampoco has usado corbata? No te quieras, ¿no? Este, bueno. O, si fueran dinosaurios mayas, la base sería doce. Contarían con los seis dedos de las manos y los seis dedos de los pies. Bueno, eso podría ser. Bien. Entonces, empezamos a ver que es necesario contar y que necesitamos estar seguros que lo que estamos contando sea cierto. Porque hay factores que pueden provocar que las divisiones, o el conteo, tengan errores. Depende de los instrumentos de medición. Si yo quiero medir el ancho de mi teléfono celular con esta escala que pusiera aquí, ¿lo puedo medir? No. Si esta es mi escala, empieza aquí, no llega, empiezo en el cero, y no llega a la primera fracción o a la misma unidad. No me sirve. Si quiero medir el largo, si me sirve, puedo medir que mire uno y algo más. Esto está dentro del error. De hecho, digo que mire hasta donde alcanza a ver. Lo que sobra es parte del error. Eso lo solemos indicar como más menos algo. Más o menos el último decimal en nuestra escala, el último dígito. El último decimal. O el último, no necesariamente decimal, el último número entero en nuestro sistema digital. Entonces, ¿yo puedo medir con esto? ¿Qué puedo medir? ¿Por qué puedo medir gente? Con mi persona. Vamos a medir. Nada más que las escala no le pesé de abajo. Le pesé de arriba con la habilidad que van a hacer. Imaginemos que empezó de abajo. Ponte de pie. Y más o menos, ¿cómo cuánto sería? A partir de este, que sería mi cero arbitral. Mediría uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, más menos, el último dígito. Más o menos uno. Es decir, mide entre siete y ocho, desde aquí hasta acá, digamos de lo mismo para arriba. Unidades un tanto arbitrarias. Estas fracas que puse aquí en dirección vertical y en dirección horizontal tienen un intervalo entre ellas. Salvo esto, que está separado, no sé si tenga aquí un intervalo, porque medí dos escalas. Hoy hice dos escalas, una a la derecha y otra a la izquierda. A esto le llamamos escalas. Cuando vamos a medir, usamos escalas. Las hacemos con las unidades que acordemos, en este caso, a las internacionales. Y necesitamos un sistema de referencia. ¿Dónde empiezo a medir? Dije yo que no empiezo a medir del suelo, sino que empiezo a medir de la ménsula de la luz. De nada más, se lo empieza a medir. Hacia arriba. Por cierto, este intervalo sea un poco más corto que este sí. No sería esa condilidad. Quizás sí desde la base del pisarón. Pero particularmente la base del pisarón. Podríamos tal vez tener una escala más o menos homogénea. Con intervalos iguales entre unidades son marcas y esto nos puede permitir empezar a conocer cómo es la naturaleza. Cómo es su compañera, pues de la ombligo para arriba mide 8. Puedo medir ahora si esta vara. Puedo medir si esta vara. a partir de aquí aquí inicia mi escala. Este es mi primer punto de referencia en mi sistema de referencia que es mi sistema para medir. Un punto de referencia un primer punto de referencia quizá un último punto de referencia que sería este punto de acá para poder medir la longitud de algo. La longitud de esta vara. Y esta vara mide cuántas líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12. 12. No llega a la 13. 12 más menos 1. Ya tengo dos dígitos. El 1 y el 2. Más menos 1 quiere decir que mide desde 11 hasta 13 por ahí. Ese es el error. Más adelante vamos a ver otro tipo de factores que pueden provocar errores cuando queremos medir para conocer. Sin embargo no puedo medir yo en esta escala el ancho de la vara. No sirve. Necesitaré un sistema de medición que tenga intervalos más cortos. De eso depende que pueda yo medir hormigas, no la puedo medir con esto. Células, el diámetro de células tampoco. Pero sí puedo medir tal vez conejos o elefantes. No sé, quizás si sale ahí la escala ya no puedo medir. puedo medir cosas que se mantienen ahí está. Me voy, regreso y la vara sigue igual. No ha cambiado su lógico. No, ha cambiado su lógico. pero algo que es constante en el universo es que todo gana, que no hay nada de constante. ¿Sí? ¿Alguien lo ha preguntado? ¿Entonces no han entendido nada o no han entendido nada? ¿No han entendido nada? ¿No han entendido nada? Y entonces empezamos a preguntar ¿Por qué cambias? Sin embargo, esa pregunta no fue la primera que pudimos contestar. La primera que pudimos contestar fue ¿Cómo cambian? ¿Cómo cambian? Por ejemplo, ahora voy a poner otro que pueda yo colocar aquí. Ahí está. Me voy, regreso, ahí sigue. No ha cambiado. No ha cambiado. Este es mi primer punto de referencia, mi origen, cero, en un horizonte, una línea horizontal, una línea sobre el horizonte. Pero podría suceder que me voy y luego no regresará. está como estaba o no ha cambiado. Yo quisiera, podría preguntarme por qué cambió, pero esa respuesta es más complicada o más difícil de tener. La respuesta menos complicada, vamos a decir, donde es realmente más simple, es el ¿Cómo cambia? ¿Cierto? Para saber cómo cambia debo observar y debo observar y debo mantenerme observando. porque a veces las cosas pueden cambiar sin que yo lo note. ¿Qué pasó? Sí, pero no dije. ¿Cómo? ¿Ni cuándo? Entonces, debo tener mucho cuidado cuando observo. Algo que también ayuda es, bueno, hacer un modelo, por ejemplo, representarlo y puedo hacer un modelo gráfico todo en el caso y luego ver como cambio, bueno, qué pasó, dónde, tiendo y hacer otra representación. Otro modelo. En el mismo modelo gráfico tenía poner el segundo momento. Y ya con eso puedo empezar a construir modelos, representaciones de la realidad. y eso en términos de lo que ahora llamamos ciencia es indispensable. Porque además a veces olvidamos las cosas. Nuestra memoria falla, no es perfecta. Yo puedo traer mi memoria USB, esa falla menos. ¿Bien? Por eso deben llevar registro de todo lo que hacen cuando estén observando. Es indispensable en el trabajo físico. A partir de hoy, para todas las actividades que vayan a hacer respecto al curso, siempre registren las actividades de observación y manipulación de la naturaleza que vamos a hacer. A esa manipulación de la naturaleza son experiencias y le llamamos experimento. Desde todo experimento, de toda observación hay que hacer adoptaciones. No se deja nada a la memoria y regísterlo cada uno de ustedes. No le digan al compadre, tú toma la nota, descríbete y luego me lo pasas. ¿Qué tal que saliste de aquí? Algo le pasó. Llegaban los zombies y se lo llevaron. Con todo el cuaderno. No, aquí todos a perrever se me han dejado el cuaderno. Bueno, por eso cada quien debe llevar esto. Entonces, estamos hablando de cantidad. La primera es la cantidad L, longitud L. Que la L empezaría aquí, cero, mi primer uno va a ser aquí. Este va a ser uno y acá va a ser el dos. Acá voy a se vea que es un uno y no un palito con una raga. Si esta es la unidad, estas que son fracciones de la unidad, sus múltiplos de unidad. Bien, las fracciones. De hecho, estas líneas están separadas por longitudes de 0.1 metros o ¿cómo le pueden llamar? 10 centímetros, un decímetro, 100 milímetros, ¿correcto? Entonces, de aquí a acá son 10 centímetros que es lo que más manejamos en la vida cotidiana. Igual, las líneas que están en dirección vertical o distribuidas en dirección vertical también están separadas por intervalos de 10 centímetros. Solo que aquí, les digo de una vez, para volver a ser rato, el origen o el cero o el punto de referencia está, vamos a ponerlo aquí, aunque en realidad es la línea que la cúspide del pizarro. La parte superior del pizarro es el cero. Así que ya no lo marqué. La primera marca está a 10 centímetros del borde superior del pizarro. Quiere decir que entonces yo tengo aquí dos sistemas de referencia, dos sistemas de admisión, uno horizontal y uno, bueno, digamos uno son varios verticales. acá hay otro cero, acá hay otro cero, acá hay otro cero, espero que no se parezca a la vista de un cuartel final del trimestre. Bueno, sí, pero que tenga uno a la izquierda. Así es, no. Entonces, yo aquí tengo dos sistemas de referencia, uno horizontal y otro perpendicular a la horizontal, que sería la vertical. para medir entonces cosas diferentes. Yo podría medir longitudes horizontales y longitudes verticales, o quizá cambios horizontales o cambios verticales. de hecho, no hay problema que no se quede aquí porque la actividad van a ser ustedes tienen que ver con esto. La pregunta es, ahora, que vamos a plantear, bueno, vemos que las cosas cambian, podemos averiguar cómo cambian, podemos contestar con garantía facilidad cómo cambian. por ejemplo, si esta pelota pasó de aquí a algún lugar allá, quizá lo hizo porque sucedió algo de estos sistemas grandes. Bien. Lo que van a hacer ustedes, ¿tienen pelotas más o menos de esta magnitud, pelotas de tamaño de pelota de squash? ¿O son más grandes? Si son más grandes, entonces, no van a poder hacer la actividad con el pelota. Con esta escala, la pueden hacer en otro modo. ¿Bien? Entonces, ya la hice, quedó grabada la voy a estudiar y esto, pero la vamos a repetir. La otra es que una observación de algo que sucede en la naturaleza puede ser un solo evento que solamente sucedió, algo que sucedió pues un evento, o quizá es algo que ya sucedió antes y que lo había visto pero ahora lo veo con mayor detenimiento con mayor cuidado. Y quizá tenga la oportunidad de volver a verlo después. Cuando me interesa entender qué está pasando, cómo está pasando, debo estar atento para registrar ese suceso o ese evento. De preferencia registrarlo de alguna manera. En la antigüedad lo registraba como vimos en las punturas en los petroglifos en los petroglifos en los petroglifos que te llamas también. Después papiro, bueno, antes en tablillas de arcilla, luego en papiro, luego en papel, ahora en algo que se ve muy fácilmente que son los archivos digitales, los documentos digitales. Esto puede suceder varias veces. Ya van dos. Y ya vamos en la tercera. Quizá podemos estar más seguros de que eso sucede de cierta manera si lo vemos más de una vez. Y lo registramos más de una vez. Entonces, podríamos decir, ¿saben qué es si siento? Las pelotas se ruedan. No, me dijeron que eso es una mentira. Eso no existe. Las pelotas no ruedan. Tenemos tres y quizás están cuatro. ¿Qué van a usar? Ruedan mi perro. Puede cuadrar conmigo. ¿Quiere otra pelota? En ese caso una pelota de ella. Ahora, ¿qué es? 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 Ahí va. ¿No da igual? Habría que averiguarlo. Hay que registrarlo. Si lo estamos registrando en el video, ¿real igual? Vamos a ver. y si veo así. Más que es claro no me sale tan bien. ¿Es lo mismo? No. ¿Por qué no? No, porque este novit no se sabe. Es nada más. y para que veamos que sucede más de una vez. ¿Qué una vez hacemos esta? Ah, diferente. Cada uno de esos elementos que podrían ser iguales o diferentes. ¿Cómo podemos saberlo? si los medimos. Si medimos. El cambio de posición en la longitud horizontal respecto a otra cantidad que también mencionamos el día de ayer. ¿Cuál es esa otra cantidad? El tiempo. El tiempo. La lógica de todo la tenemos en metros. Vamos a ponerlo así. En metros. Y el tiempo está en segundos. Aquí planteamos una pregunta. Y la voy a poner la pregunta en azul. Cuando algo cambia hay relación entre el tiempo y la longitud. No sé. No contestan ahorita. No es indispensable. Si la hay. Si. Si es diferente con el punto y con las ¿cómo le llaman? Sensión. acento. Acento. El acento sí que lo tiene. La tilde. La tilde es la recta. No, no, no matilde. Esa es otra. Si sí entonces ¿cómo es esa relación? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar el día de hoy a partir de observar cómo las pelotas ruedan o cambian y cambian de posición cuando ruedan o cómo cambian de posición no necesariamente cuando ruedan sino cuando esto ¿cómo se llama? pelota de para squash pero lo que les excede el evento ¿cómo se llama? ¿Por qué libre? Porque va donde quiere tiene libertad no cayó cayó caída cayó antiguamente decían más con mayor frecuencia gravitó gravitar es caer incluso algunos decían caer a tierra no es que todo el mundo cae a tierra no, algunos caen al pasto si había pastito está el pasto si no había pastito caía a la tierra bueno caer a tierra gravitar caer azotar dar el changazo son sinónimos bien bueno ¿cayó un igual? sí cayó para abajo vamos a ver esto ¿cayó un igual? no cayó para abajo y luego cayó para arriba luego hablaremos de eso voy con esta última pedra de Lisboa para ver cómo se hace un último objeto que también va a caer también va a gravitar de esta otra manera puede caer o gravitar pero no gravitar yo de hecho va a caer ¿cayó ¿cayó igual? no no contesten ahorita lo que procede lo que sigue es que ustedes van a experimentar para tratar de contestar esa pregunta si caen o no igual préstame alguien que le preste una hoja de papel dos hojas de papel dos hojas de papel iguales las dos iguales lo de dos están idénticas pero si no idénticas iguales los demás pueden tomar dos hojas porque también van a hacer la actividad aquí vemos pequeñas diferencias algunas tienen un poquito más de papel que otras podemos considerar a esta consideración le decimos despreciar no porque sea malo feo o el villano despreciar despicable me despicable despreciar vamos a ver si las podemos hacer gravitar de hecho por eso es esta escala vertical y el origen está acá arriba no allá abajo porque estamos viendo como gravitan este no no gravitan a ver va es igual la cantidad de materia de esta hoja de papel y esta pelota para medir cantidad de materia debemos usar una balanza las básculas sirven funcionan para esto pero dan error si uno no tiene cuidado el mejor instrumento y también hay que manejarlo con cuidado es la balanza se llama balanza porque está balanceada luego bueno yo puedo medir la cantidad de materia en esta balanza y puedo verificar que hay más materia en la pelota que en la hoja de papel alguien diría es más pesada la pelota que en la hoja de papel van a caer igual lo voy a hacer ahora a ver van a matar caen igual más o menos de la misma altura uno dos tres que cayó primero por qué porque es más pesada tiene más masa pero no hables de esa palabra está prohibida buen momento voy a repetir de las hojas de papel de acá arriba ahora los voy a hacer así voy a dejar caer las dos puntas pero voy a hacer una pequeña trampa son dos hojas iguales de papel misma cantidad de materia mismo peso entre comillas van a caer igual uno dos tres puedo hacer otra prueba no es trampa estoy así estoy manipulando a la naturaleza estoy cambiándole voz para ver qué sucede voy a cambiar su posición su posición del espacio no va a estar la hoja horizontal sino que ahora va a estar el plano de la hoja vertical uno dos tres al menos durante un momento papel misma cantidad de materia menos materia que la flota de béisbol tres dos uno como casi igual quizá el error fue que dejé caer una antes que la otra para hacer el experimento necesitaríamos hacer un instrumento para que que cayeran iniciaran su movimiento exactamente en el mismo pero ya vimos que entonces no es la cantidad de materia bueno la primera respuesta que dio es una respuesta que daban los filósofos griegos de hecho el más grande filósofo griego de la antigüedad de Aristóteles y no era ningún tonto solo que quizá no era experimentado pero hace cuatrocientos años aproximadamente no un griego sino alguien que vivía en la Toscana italiana entonces esta ley no existía tampoco era un montón de principados un matemático florentino llamado Galileo Galilei lo que hizo fue preguntarse cómo cambian las cosas cuando caen por ejemplo como la describía Aristóteles o no o de otra manera distinta de hecho ¿qué sucede cuando la pelota de Esparasco cae verticalmente? ¿qué sucede en lugar de caer verticalmente? uso este palo inclinado para que caiga no verticalmente sino inclinado como cayó para allá ¿cómo es la caída relacionando estas dos cantidades? tiempo y longitud y hay una tercera cantidad que ya hemos mencionado la vamos a poner por acá también aunque se haga con azul no es que no es que ¿cuál es la relación con la masa? ¿bien? bueno entonces la actividad va a ser la siguiente están aquí varias escalas verticales van a hacer experimentos verticales de caída vertical y la van a dejar que caiga libre sola pasa a caída libre porque puede ser una caída no libre esta ya no es una caída libre estoy de alguna manera impidiendo que caiga libremente ¿cómo es la caída libre de las pelotas que trajo? ¿cómo se relacionan el tiempo la longitud que recorre y la masa para la masa vamos a usar esta balanza para medir la masa de las pelotas que trajo? y para poder medir el tiempo y registrar el experimento lo que necesitan y que ahora casi toda la gente trae es relativamente fácil se han abaratado muchísimo los costos es una cámara de televisión es una cámara de televisión una cámara de cine o de video de cine de cinemática cinemática es el movimiento el estudio el movimiento entonces una imagen cinemática es una imagen en movimiento por eso en tiempos de mi abuelita decía ya está ya está ya está el último estreno vamos al cinematógrafo ahora dicen vamos al cine lo que pasa es que la han cortado de hecho es la industria cinematográfica porque viene el cinematógrafo que es el registrador del movimiento en imágenes actualmente en un teléfono móvil como lo dicen allá de otro lado para tener un celular un teléfono portátil vienen cámaras que fácilmente pueden grabar imágenes en movimiento le llamamos video video digital por el formato de la forma de la provocatura y podemos usar ese video viéndolo lo que se llama técnicamente cuadro a cuadro sabiendo cuál es el intervalo en el cual se ve cada imagen o cada cuadro de esa imagen móvil la imagen móvil o el cinematógrafo o el cine de hecho también se le llama fotografía móvil se le llama así fotografía de movimiento contra la fotografía fija que era la otra fotografía que se inventó primero en el siglo XIX después lo que hicieron fue tomar muchas fotos de algo en movimiento y luego las pegaron y las pasaban rápido y entonces se veía como si estuviera en movimiento es una ilusión pero de esa manera podemos representar el movimiento a través de imágenes ya pudieron ver el video de la pintura rupestre o el petroglifo del búfalo que les mostré ayer lo puse en Facebook está en YouTube está en el sitio web del curso ¿ya lo vieron? sí bueno ya lo vieron ¿de qué trata el video? ¿por qué les mostré esa imagen del búfalo del búfalo? parece que el dibujo animado no lo inventó Walt Disney o bueno no sé quién fue a principios del siglo XX el dibujo animado o el dibujo de cine parece que el dibujo animado lo inventó algún Walt Disney prehistórico y algún cavernícola porque esos bisontes dibujados en realidad son el mismo bisonte dibujado en varias posiciones o el mismo animal en varias posiciones son como cuadro a cuadro de hecho hay una técnica de animación que se llama animación de stop motion o movimiento detenido o movimiento o fotos fijas de algo que las pego y entonces parece que están moviendo hay toda una industria que no es nada nueva tiene principios del siglo XX cuando inició el cine incluso el cine mudo se empezaron a hacer películas así no sé si han podido ver la primera versión de Godzilla Godzilla no me equivoqué King Pong me pasa algo directo ahí cuando el COVID de Godzilla no Godzilla lo inventamos lo ponemos en el tipo de radio ¿sabes? fue el producto de la radiación de la bomba de Washington ¿verdad? no King Kong bueno la filmación de King Kong del gorila que pelea con el y otras escenas del gorila son muñequitos bueno no muñequitos sino figuras de plastilina o algo similar movidas poco a poco y fotografiadas en cada posición esa es la técnica de stop motion y es variante de lo mismo del estudio del cómo cambian las cosas de esa disciplina de la física esa rama de la física de hecho la primera parte con la cual Galileo fundó la física que es la cinemática lo que estamos viendo ahorita de lo que estamos hablando es de la cinemática y de la cinemática que hizo Galileo descubrió Galileo descubrió Galileo se ha derivado no solamente el conocimiento del universo sino una industria muy poderosa y fuerte y es la industria cinematográfica vamos a usar esas técnicas con el video de los teléfonos celulares graben sus experimentos de caída libre alguien que venga aquí y deja de equipo deja caer la pelota alguien uno o dos que graben traten de tener la cámara completamente vertical y más o menos a la mitad del intervalo de la escala vertical porque hay una pequeña distorsión en los extremos debido a la óptica eso lo hablaremos más adelante y de esta manera podremos registrar las imágenes en sus computadoras a terminar les voy a decir cómo ustedes pueden obtener las imágenes cuadro a cuadro y obtener los tiempos como si fuera un cronómetro el tiempo que tardó en caer la pelota desde que se dejó gravitar o en caída libre hasta el final y el tiempo que tardó en caer entre cada una de las marcas para eso se vendió algo que no tenía Galileo entonces ¿cómo le hizo para descubrir cómo caen las cosas? y que Aristóteles se equivocó porque los objetos no caen diferente debido a su peso a su diferencia en peso caen diferente debido a que hay algo que los detiene y de eso hablaremos la próxima semana por lo pronto prepárense pelotas para hacer los experimentos les voy a dar indicaciones en el camino una última actividad tiene que ver con lo que vamos a ver la próxima semana y con la caída libre y con la masa la materia en movimiento ¿trajeron los huevos? traigo aquí dos cascos dos cascos para usar en la cabeza esos suponen que es para andar en patinita y suponen que para andar en bicicleta son cascos infantiles aunque se me ponen en la cabeza entonces algo sucede cuando las cosas cuando la materia se encuentra cambiando de posición en movimiento y algo sucede cuando ese movimiento se modifica podemos escribir como caen podemos hacer el experimento con el casco por ejemplo lo vamos a hacer demasiado para que se den menos fuerte que bueno que no hay en la cabeza y en la cabeza o no quizá parece el casco o ok ¿por qué? ¿por qué es que la gente si quiere seguir sana a veces se caen de las bicicletas o de las patinitas ¿por qué es recomendable que lleven esto en el coco en la cabeza bueno aquí adentro esperemos hay tejidos tejidos nerviosos por ejemplo está el cerebro el encéfalo son células los tejidos tejidos son se comportan como líquidos son semilíquidos de hecho ¿qué sucede cuando esas masas se ponen en movimiento y el movimiento cambia? por ejemplo porque gravita de la bicicleta de la patinita y se va al suelo y ¿qué sucede? ¿qué sucede? el casco va a proteger suponemos para eso lo hacen bueno vamos a hacer un modelo de cerebro un globo con agua en algunos será muy realista en otros casos no hagan dos o tres veces tres de preferencia tomen uno de estos cascos se va a ir turnando pongan el globo con agua del tamaño que semeje el tamaño de una cabeza real incluso para que quepa en el caso y déjenlo caer háganlo entonces una vez a 50 centímetros de altura otra vez a un metro de altura y otra vez a un metro 50 de altura se dan tres veces a los estudios distintas en el vertical y observen qué sucede esta actividad hagan la allá en el jardín para evitar dejar en condiciones distintas al laboratorio mejor vayan al laboratorio de allá afuera que se llama jardín y van a también a grabar la experiencia de la caída libre de la cabeza de alguno que va a llevar al caso modelo por favor no pongan a su compañero entonces pónganse a trabajar la 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 Gracias.